Maldita flojera Sí, un fin de semana, la disco, la playa, el amor Y hoy rompes la palabra, fue muy bello mientras duró Tu moto roja, tú, el carete dorado, tu carro sería su mar Yo casi como un plan, rodeando el infarto, sin armas con que pelear Llegué, se despeja, vi en el alma, mirarte en una nave espacial Llegué, se despeja, cruzo en el palacio, tal de no dejar de marchar Hay, miradas extrañas que casi te alabran la piel Pero las tuyas más, como puñaladas de miel Sí, me tienes en vino, todo es desintiro ¿Por qué? Sabes que tú sentí, casa y coloquios que vací Y me descubriré, paraísos dejados, que aún no has oído nojar Nunca me alcanzaré, de arroparte en mis brazos, donde será fácil marchar Llegué, se despeja, cruzo en el palacio, tal de no dejar de marchar Llegué, se despeja, cruzo en el palacio, tal de no dejar de marchar Llegué, se despeja, cruzo en el alma, mirarte en una nave espacial